Este video se llama Feliz Cumpleaños Toby World Dura 5 minutos, casi los 6 minutos A ver, espera Atentos Hola, a ver Buenos días, o buenas tardes, claro O ya pues Buenas noches con todos Dice, en este momento presentaré a los integrantes Ojo, 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 eh Es guapo Sexy, y tiene algo que decirte Toby Ay, güey O sea, es pa' mí Hola Toby, ¿cómo estás carnal? Es yo lo sé Es yo lo sé Qué feo, a ver Te lo estás pasando muy bien en tu cumpleaños, bro Me enteré por ahí que es tu cumple, bro Así que, pues, feliz cumpleaños, carnal Pásatela chingón en tu día Ojo Si te acuerdas de mí, bro Pero soy Yolosí 01 Claro que sí Sí que me acuerdo Sí que me acuerdo Se pasó hace bastante tiempo Pero fue alguien con quien Alguna vez, a veces Incluso estabilé por disco Fue el tiempo que aparecí por ahí en Twitch Y, este, decidí Donarte unos bits Y el chiste es que hice Que te pusieras en tu brazo Mi nombre de Yolosí 01 Oye, pero qué chido Qué guapo Entonces yo también hice lo mismo, carnal Así que No me acuerdo Espera Y, este, decidí Donarte unos bits Y el chiste es que hice Que te pusieras en tu brazo Mi nombre de Yolosí 01 Entonces yo también hice lo mismo No me acuerdo Bro, qué bonito Qué bonito, bro Así que espero que tú también Te la pases bien, perrón Y muy chingona en tu día, bro Ya sabes, aquí estamos para todo, güey Así que, pues, felicidades, bro Vas a estar chido Y si van a ser peda Invita, ¿eh? Invita, invita, invita Prometo, prometo algún día Hacer una peda con todos ustedes, chamos Oh, qué bonito Se escribió mi nombre Y no por nada, ¿sabes? Pero tremendo set up Que tiene el chamo, ¿eh? Así que, pues, felicidades, bro Vas a estar chido Y si van a ser peda Invita, ¿eh? No, hombre, bro Yo lo sí Muchísimas gracias por tu felicitación, carnal Te lo agradezco una enorme Dice, pero él no fue el único También tenemos Es que lo puso así con Con hay muchas H Hola, Toby ¡El Borja! ¡Qué feo! A ver, a ver, a ver Hola, Toby Feliz cumpleaños, carnal Espero que te les hayas pasado muy bien ¡Oh! Sabes que te mando un fuerte abrazo Te aprecio un chingo Tu amistad significa muchísimo para mí Y espero que de verdad Hoy te hayas festejado como te mereces Que te hayas divertido en la playa Y que la hayas pasado súper bien ¡Oh! Un fuerte abrazo Abrazo Muchas felicidades Me llamo Besitos en el video Cuídate, carnal Muchas felicidades ¡Oh, mi Morgan! ¡Mi Morgan! Muchas gracias, mi Morgan Por ese video Y muchas gracias A ver, al final voy a dar los agradecimientos extendidos Pero un momento Muchas gracias, mi Morgan Por la felicitación, carnal Sabes que también te quiero un montón, guapo ¡Qué bonito, chavo! De verdad, de verdad Qué hermoso Bonito Precioso De verdad Pero sin duda alguna Tu querido diseñador Ojo También te dedica sus palabras Ojo Aquí están La opresora A ver La opresora Eh, nada Quería desearte un feliz cumpleaños Ojo Espero que la pases bien Realmente estoy muy agradecido De haber conocido tu contenido Ya, pues La he pasado tiempo Desde que te conocí Me gusta Casi, ya vamos Casi, casi, casi Para más de un año Mi opresora Muchitos de stream Espero sigas haciendo esto Por un largo tiempo Y espero sigas viviendo Un largo tiempo Quiero mucho, mi tubi lindo Y nada Ya pronto Llegaría Y volveré a estar Constante en los streams Y te traeré Sopesitas Ojo Todos que esto que el otro Ahí tengo un poco De planes planeados Eso no tuvo sentido Y bueno Eh Solo quería decir Que estoy muy agradecido Por haber conocido Tu contenido Y creo que eso ya lo dije Más de una vez Pero realmente No, bro No hay de que mi, bro No hay de que mi, bro Digo, gracias yo a ti Yo a ti te tendría que agradecer Bastante La opresora Y lo sabes bien Eres de los pocos streamers De los pocos streamers De hecho Que veo Que ando pendiente De él ¿Sabes? Entonces Realmente yo Te tengo mucho aprecio Y espero Oh, yo también A ti, opresora Yo también a ti, carnal Pues Esto dure pa' rato Que estés aquí Que hagas streams Más a Pues De aquí al infinito Nada Yo Te despido Oh Por primera vez La estás escuchando Y sí, eh Quiero que es la primera vez Y creo que es una ocasión especial Para mostrarla ¿No? Muchas gracias Por lo que haces Te quiero mucho tu vida Mua Este Es Lance Es Lance Es mi Lance Es mi Lance Es mi Lance Alguno lo he escuchado Cantar en sus directos Ojo, ojo, ojo Qué guapo está Ojo Una nalga le vamos a dar Es bonito, bro Un beso en la frente Le vamos a dar Un beso en la frente Le van a dar Oh Harry Moon Qué hermoso, chavo Lo he hecho Muchas felicidades Por tus 25 años Creo No, espérate 23, 23, 23 Todavía estamos Todavía estamos De chile en la adolescencia Ya, ya se nos va acabando La adolescencia 23, 23 Anitos Qué bonito, chavo Me he hecho una canción ¿Sabes? Como el estilo de la Destro No, carnal Qué más puedo pedir En esta vida Mi hermoso Lance Un saludo Un abrazo Un beso Una nalgada De parte de tu amigo Lance Y que te la pases muy bien Feliz cumpleaños Oh, muchas gracias Mi querido Lance Fije que ahora me ha encantado Me ha encantado Más el detalle De la cancioncita ¿Sabes? Al estilo como de Shrek Muchísimas, muchísimas gracias Mi Lance Güey, qué hermoso Hermoso Precioso Perfección De verdad De verdad, chamos De verdad Muchísimas gracias, chamos Y luego dice Dice Tampoco podemos olvidar Al guapo Que prendió el foco Y ese Es tu querido Danzu God Bueno Oh, qué guapo Mi Danzu Es táctico Es táctico Yo te he escuchado Táctico Ojito Atentos Atentos Las palabras Muchas gracias Queremos un montón Es un gran honor Estar Básicamente Todo el rato En tu stream Espero la hayas pasado bien De verdad Es Un completo Orgullo Estar otro año Más contigo Espero lo sigas cumpliendo Y cumplas más Oh, canadí Tremendo honor Sabes Que es Que es Sabes Que es Recibir un detalle Así de tu parte Canadí De verdad Muchísimas gracias Mi Danzu Hermoso Ya verás Cómo cuando te vean los sims Ya verás Cómo te voy a tirarte piropos En los sims Cuando te vea Mi Danzu Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Mis saludos Chao Chao Oh, muchas gracias Mi Danzu Muchas, muchas gracias Guapetón Dice Y bueno Esos son todos O tal vez no El Kevinchor Solo había visto en una foto Ya es un jefe hace mucho Kevinchor Hola Muy buenas noches con todos Buenas tardes Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Y a veces yo Kevinchor O sea Desde que empezó el video Los primeros segundos de este video Yo dije Kevinchor Tiene una voz tremenda De narrador japonés Digo A ver Cómo son sus palabras No hombre No Ahí me estoy empezando A orgasmear con su voz Con todo respeto Mi Kevinchor Buenas tardes Buenos días Buenas noches más que todo Dios mío Para empezar Feliz cumpleaños Toby Tú sabes Tremenda voz que tiene Kevinchor Es que de verdad De verdad De verdad Que me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo Mi bro Me va a dar algo Es que ya Nos conocemos por así decirlo Un año y ocho meses No en persona Ya vamos para dos años ¿Eh? Quieras que no En esos dos años Ya debió de haber salido un bebé Quieras que no Quieras que no Persona Pero sin mensajes Y este mensaje que te vengo a dar Es para usted Simplemente Una cosa que hemos organizado Todos nosotros Le hemos estado pensando Fue algo así Flash Pero Es algo muy especial Que hemos preparado Para usted Y el caso es de que Todos nosotros Todos los que les hemos dejado Su mensaje Y aquellos que no han podido También Sabemos Muy en el fondo Que le deseamos Un feliz cumpleaños Esperemos que lo haya pasado feliz Y Esperemos que lo haya disfrutado Este video Ha sido para usted Solamente para usted Y también Lo vamos a disfrutar El próximo año Con una mejor edición También En lo que se pueda Está hermosísimo Ha quedado hermosísimo Que se siente en mi cara El cumpleañero Lo queremos Don Toy También los quiero Chicos Espero que te la pases bien Ojo Saludos Saludos Mis chamos Ay espérate Yo rayo mis lentes Con mis dedos Mis chamos hermosos ¿Qué les puedo decir Mis chamos? ¿Qué les puedo decir? Gracias 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 Ah espérate Porque todavía Hay descripción ¿No? Ahí me era Ahí me era Espera Ojo Ala espérate Es que no veo A pesar de que se me invito A participar en este video No pude por falta de tiempo Pero igual Alguien deseo lo mejor Y que hayas pasado Un gran feliz cumpleaños Tarta de cumpleaños Te lo mereces grande Mi caguas Muchísimas gracias Por tu solicitación Muchísimas gracias Por tu apoyo Mi bro Te ves con una enormidad Mi caguas Él dice como viejita No hay pa' ver bien Ahí tuve que ir Para ver mis lentes Caguas Muchísimas gracias Por tu apoyo Carnal Y mira La descripción dice Hoy día Nació un guapo nalgón Que hoy lo conocemos Como Toby El Tobías El Don Toby El Master El Gamer Y como ustedes saben Aquí lo tratamos Como se merece Feliz cumpleaños Tobías Madre Mi hermoso Del señor Precioso Sabes De todo lo bueno Y lo habido Y lo existido Por haber mis chamos De verdad Chamos Panas Hermosos Hermosos Guapos Y guapas Muchas Muchísimas Muchísimas Gracias Chamos Por sus felicitaciones Muchísimas Gracias A Besaldo Por este tremendo Detallazo Sabes Que han tenido Conmigo De verdad O sea Créanme que Este video Con permiso Del Padre Mío Caguas 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 Gracias Gracias Por tu suscripción Y Caguas Hermosos Te quiero mucho Y un abrazo Chamos Pero lo digo De verdad Chamos Gracias 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 A todos Sabes Sabes Más que nada Es que es el detalle Chamos Tengo que decirles Sabes Que estoy Muy agradecido Con ustedes Sabes Tanto Por tremendo Detalle Sabes O sea Porque Ay que que bonito Que nunca me habían hecho Creo yo Nunca me habían hecho Sabes Un detalle Tan 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 bonito Sabes En algún cumpleaños Mío Sabes Más que Más que este Sinceramente Sabes De verdad Es algo Súper hermoso Sabes Es una Tremenda Tremenda sorpresa Sabes Es un tremendo Como golpe emocional Sabes Pero bonito Como un golpe De muchas De muchas buenas Y bonitas emociones Y sensaciones De verdad Gracias a todos Por este apoyo Chamos Tanto los que participaron Como los que no pudieron Participar Chamos De verdad Muchísimas gracias Que sepan que yo Se los aprecio muchísimo Y de todo De todo De todo Corazón Mis panas Y Y pues bueno Sabes Y pues más que nada También agradecerles Pues sabes A todos ustedes Sabes Tanto a Kevin Chor Phoenix Danzo Sabes Y a En fin A todos ustedes Sabes Por estar pues conmigo Sabes Ya con Diana Cada vez que Que estoy aquí Un ratito Una horita Dos horitas Haciendo lo Haciendo lo que Estoy haciendo Sabes Platicando Platicando Jugando Y tal Sabes De verdad Quiero decir De todo Corazón Muchísimas gracias Por el tremendo detalle Sabes Y más que nada Muchísimas gracias Por su tiempo Mis panas De verdad Gracias Gracias A todos De verdad Que sepan que este Este detalle A mí ya no se lo olvida Que sepan que este detalle A mí nunca 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 se me va a olvidar Pues muchas gracias Subtitulado por Jnkoil